Un influencer es como un personaje famoso o una estrella de cine en redes sociales. Los influencers comparten cosas que les gustan, como juguetes, maquillaje o historias interesantes. Muchas personas lo siguen y confían en su opinión. Si un influencer habla bien de un juguete, muchas niñas y niños querrán comprarlo. Los influencers pueden trabajar con marcas para hacer que sus productos o servicios se vendan, y así ganar dinero a cambio. Por eso, muchos de ellos buscan tener la mayor cantidad de seguidores. Pero recuerda, si tú sigues a un influencer, no necesariamente tienes que comprar todo lo que anuncia o hacer todo lo que dice. Disfruta ver lo que te gusta y, si quieres, sube tus propios contenidos cuidando tu seguridad. ¡Síguenos! Solo los más cool siguen nuestra cuenta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.